Y sería absolutamente injusto responsabilizar ni a los científicos, ni a los expertos, ni a los sanitarios, ni a los gobiernos, porque nos enfrentamos a una pandemia que tiene esta característica, que no es ningún germen que hayamos conocido previamente, por tanto que no sabemos cómo evoluciona, cómo se comporta, el gobierno no ha dejado de actuar en ningún momento. Es ahora cuando tenemos un conocimiento más exacto de este germen, pero todavía no lo tenemos del todo. Todavía no sabemos muchos de los mecanismos sobre los que actúa en el organismo y, por tanto, en la medida en que eso lo conozcamos, tendremos respuestas con mayores fármacos, con mayores vacunas, que serán la respuesta definitiva a esta situación sanitaria tan dramática, tan grave, que ha consternado la vida del mundo, no solamente de España, y le puedo decir que con la información disponible en cada momento se ha actuado correctamente. Gracias.